¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Este es el resumen de la crónica de hoy miércoles 12 de agosto. Titulares y comenzamos. Hoy es el Día Internacional de la Juventud. Con tal motivo se ha llevado a cabo la segunda de las rutas senderistas destinada a conocer más y mejor nuestra ciudad. Precisamente a ellos, a los jóvenes. Se ha dirigido el consejero de Sanidad Ceutí para pedirles ayuda y cooperación en la lucha contra la pandemia. Javier Guerrero no quiere criminalizar a nuestros jóvenes. Solo le recuerda que son el grupo poblacional que más se relaja en la lucha contra el coronavirus. Lo que ocurre es que los jóvenes, muchos de ellos, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar es distinta completamente y evidentemente no van a tener la coherencia. Hay muchos que la tienen, pero hay otros que no. Y a las pruebas me remito. Es decir, no criminalizamos, pero si buscamos a los grupos, los grupos que menos utilizan las mascarillas son los jóvenes. Los grupos que menos guardan el distanciamiento social son los jóvenes. El grupo que hace los botellones son los jóvenes. El grupo que hace el ocio nocturno siempre y cuando sea mayor de edad son los jóvenes. Es decir, los grupos problemáticos que no se están diciendo en las playas son los jóvenes. Entonces yo no criminalizo, solamente me remito a lo que hay. La diputada por Ceuta ha interpelado al Ejecutivo Central sobre el estado actual de la bolsa de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia de nuestra ciudad. La parlamentaria ceutí recuerda que tras más de un año de retraso por parte del Ministerio de Justicia y tras la posposición del proceso selectivo con motivo de la pandemia, se ha reanudado el proceso selectivo que se venía celebrando por turno a partir del día 6 de julio. El sector del taxi está atravesando duros momentos en nuestra ciudad. La crisis de la COVID-19 y el temor infundado de algunos ciudadanos a utilizar un servicio utilizado antes por otras personas ha motivado una bajada de las cifras de clientes. Desde la Asociación de Autónomos del Taxi recuerdan que la desinfección de los vehículos es continua y constante. Que los coches, desde un principio que se vive esta situación, se desinfectan por los mismos conductores, se van desinfectando a diario con elementos que ellos tienen. Y la Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años de edad como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Los hechos por los que ha sido detenido ocurrieron la semana pasada en el Mixto, cuando tras una discusión de tráfico esta persona estaba obstruyendo el paso de los vehículos con una bicicleta, por lo que fue recriminado por un conductor. A consecuencia de esta discusión de tráfico, el agresor no dudó en sacar una navaja y clavársela en el costado derecho a la persona que ocupaba el asiento del acompañante, causándole una herida por la que fue atendido en el hospital. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de este miércoles. Esto es Noticia Ceuta. Y hoy hemos conocido la existencia de un tercer caso activo en Ceuta a causa del coronavirus. Se trata de un policía local relacionado con el Guardia Civil que también está afectado por la enfermedad. Los tres casos activos se encuentran en aislamiento domiciliario con sintomatología breve. Por tanto, los positivos acumulados por COVID-19 desde el inicio de la pandemia son 228. El total de curados son 221 y, como saben, los fallecidos han sido cuatro personas. La Consejería de Sanidad informaba ayer martes de que en la ciudad había 150 personas aisladas. Un día después conocemos un nuevo caso positivo. Son ya tres. Si se sumara un nuevo caso más a esta cascada de positivos, podría empezar a hablarse ya de un brote en Ceuta. El consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, Javier Guerrero, nos ha hablado de los tres casos positivos que actualmente hay en la ciudad. El último conocido ha sido este martes relacionado con el segundo. Es un caso relacionado directamente con el último caso, es decir, que es una transmisión, podemos decir, comunitaria, está claro. Ahora es un caso asintomático, ahí viene la importancia que siempre le hemos dado a los asintomáticos y a los controles. Y entonces, bueno, es un caso asintomático y ahora ya no sabemos si se contagió el segundo caso de él o él se ha contagiado el segundo caso. Evidentemente, el segundo caso sí es cierto que ha sido sintomático y que ha estado X horas ingresado en aislamiento en el hospital. Se detectó el caso, el paciente se encontró mal, ese encontrarse peor, teniendo ya conocimiento del positivo, porque además me consta que el segundo paciente es una persona responsable, que no ha ido andando por ahí ni ha ido paseándose por ahí. Me consta que es una persona responsable, que se encontró peor y que evidentemente fue trasladado al hospital. En el hospital encontraron una serie de síntomas que les hizo preocuparse un poquito y obligó por parte del médico de guardia a dejarlo ingresado en aislamiento al menos 24 o 48 horas para ver la evolución. La evolución fue buena y fue dado de alta. Y ahora tenemos este tercer caso que evidentemente es asintomático y bueno, parece ser que está en relación con el segundo, pero ya no puedo decir yo si el segundo lo ha infectado a él o él, que es asintomático, infectó al segundo. Eso ya no sabemos. Guerrero alaba el trabajo de la Consejería de Sanidad en su trabajo de rastreo. Actualmente contactos activos tenemos 65. Es decir, contactos activos significa que son los contactos de esos positivos. Entonces son los que tenemos un poco más controlados. Contactos en investigación también tenemos 64, que son los más directos, y los casos pendientes de resultados de PCR son 23. Nosotros podríamos decir que la ciudad ha tenido un acumulado de contactos de los rastreadores que ha estado haciendo la Consejería de Sanidad y el magnífico trabajo de la doctora Ana Rivas y la doctora Lucia Muñoz, de 3.716 contactos hemos tenido en seguimiento acumulados. Una consejería que cuenta con seis rastreadores. Nosotros hacemos nuestro seguimiento a todos los contactos, nosotros hacemos todo el rastreo en cuanto nos consta que hay un positivo, del positivo vamos al contacto estrecho, del contacto estrecho vamos a los contactos de contacto, entonces nosotros hacemos todo eso. El INGESA hace su seguimiento a los positivos, puesto que es asistencial, y nosotros hacemos el seguimiento a la ciudad prácticamente. Entonces, cuantos más rastreadores siempre mejor. Yo nunca voy a dar un número, yo cuanto más mejor. Y en Melilla la situación es diametralmente opuesta a la de Ceuta, ya que en la ciudad hermana existe transmisión comunitaria del virus. Esto ha motivado que desde el próximo lunes todos los eventos deportivos, culturales y sociales, públicos o privados, en espacios abiertos o cerrados, deberán ser notificados a salud pública con una antelación mínima de cinco días y que deberán ser autorizados para poder celebrarse. Además, entre otras medidas, dentro de los establecimientos hosteleros no se permitirán mesas de más de 10 personas y se prohíben las reuniones de más de 20 en los espacios públicos. Melilla tiene ya casi 50 casos. El INGESA informa a sus usuarios de los centros sanitarios de Ceuta a los que pueden acudir para pedir cita previa a través de la vía telefónica y de la página web. Sepan que a través de la vía telefónica y de la página web del INGESA pueden pedir cita en el apartado COVID-19. En este mismo lugar pueden solicitar renovaciones de recetas, resultado de pruebas y cualquier otro tipo de consulta. Una vez que se rellene el formulario se le enviará un correo electrónico y el médico de cabecera se pondrá en contacto con el usuario con el fin de resolver cualquier tipo de duda. En la misma línea, INGESA está llevando a cabo una nueva planificación para implementar el nuevo modelo de agenda que se va a utilizar en los centros de salud de Ceuta y que tendrá como finalidad aumentar las líneas telefónicas y potenciar la cita previa a través de la aplicación y de la web. La formación política Vox pide al gobierno conocer el estado actual de la Bolsa de Funcionarios de la Administración de Justicia en Ceuta, fundamental para dar soporte y apoyo en su labor a jueces, magistrados, fiscales y letrados. La diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, traslada al Ejecutivo la pregunta sobre el estado actual de la Bolsa de Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia de Ceuta. La parlamentaria ceutí recuerda que tras más de un año de retraso por parte del Ministerio de Justicia y tras la posposición del proceso selectivo con motivo de la pandemia, se ha reanudado ahora mismo el proceso selectivo que se venía celebrando por turno a partir del día 6 de julio de 2020. Motivo por el cual López quiere saber cuándo va a convocar el Ministerio de Justicia a procesos selectivos para el ingreso en el cuerpo de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en Ceuta. También quiere conocerse el número de candidatos que hay actualmente en la Bolsa. López señala que resulta fundamental tener previstos los puestos de los letrados y de los funcionarios de justicia para dar el debido cumplimiento constitucional del artículo 24. Por ello, la parlamentaria ceutí ha interpelado al gobierno de Sánchez e Iglesias si se ha agotado alguna bolsa de interinos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en la ciudad y en caso afirmativo qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Justicia, así como la vigencia temporal de las bolsas actuales y la previsión de nuevas convocatorias. El BOE ha publicado hoy la adjudicación del contrato del servicio de teleasistencia y ayuda a domicilio y prevención de las situaciones de dependencia en el inserso. La empresa adjudicataria es la de CLECE por un valor de casi 3.700.000 euros y con un plazo de ejecución de 12 meses. Como ya saben, está destinado a incrementar la autonomía de los usuarios y sus familias con objeto de que la persona atendida pueda continuar en su domicilio de la mejor manera posible intentando además luchar contra la sensación de soledad. Y conocemos ahora cómo ha tenido que adaptarse el colectivo de los taxis de nuestra ciudad a las nuevas medidas de desinfección debido a la COVID-19. El presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi comenta que la demanda de servicio ha descendido cerca de un 50%. En la actualidad hay 121 licencias para circular por las calles de Ceuta. El sector del taxi ha sido duramente castigado debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo. Una situación rara con esto de la pandemia. El sector se ve muy resentido, al igual que todo en Ceuta. Ha ido a varios temas como la frontera, el mismo COVID-19 y el trabajo que ha decaído mucho. Los caballos se han tornado algo reacios a solicitar servicios como antes. De hecho, las demandas han descendido entre un 50 y un 60%. Hay que decir que los coches, desde un principio que se vive esta situación, se desinfectan por los mismos conductores, se van desinfectando a diario con elementos que ellos tienen. Así que no tiene por qué haber ningún tipo de problema al respecto en esto. No podemos tener miedo. Si vamos a tener miedo, vamos a tener miedo porque ya nos la gaza ha encerrado todo el mundo y nos salimos. Nos ponemos la mascarilla y la gaza y nos salimos. Hay que seguir la vida. Este es un tema que hay que afrontarlo y miedo no tiene por qué tener miedo. El trabajo ha decaído mucho, muchísimo. Desde la central de taxis, este teléfono el año pasado sonaba sin descanso. Cerca de mil llamadas al día. Esto antes no paraba. Buenos días, Ray Pasi. Buenos días, un taxi aquí a la alcovidando el polígono. Un momento, gracias. Esto es un sistema con GPS que llama el cliente y sale su dirección automáticamente ahí y ya lo mando y el GPS es el que se encarga de buscar el taxi más cercano. ¿Ya está enviado? Sí, sí, ya está enviado. Y te piden también que sea con mascarilla, que el coche esté desinfectado. Hombre, todo eso se está haciendo, ¿no? Y yo creo que eso, la pandemia ha fluido mucho en el trabajo del taxi. Las horas puntas en lo que respecta a solicitud de servicios se mantienen de 10 a 12 de la mañana y también por la tarde. Y más cosas. En nuestra ciudad, durante el pasado mes de julio se han vendido 296 vehículos de ocasión, lo que supone un descenso del 11,38% respecto al mismo mes del año pasado. Han sido 268 turismos y 28 furgonetas. Por su parte, la caída en todo el país ha sido del 6,2%. Los datos son de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos. Más asuntos. La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del apuñalamiento que tuvo lugar en la barrera del Mixto la semana pasada. Se trata de un joven de 22 años con antecedentes policiales. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 22 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron la semana pasada en la barriada del Mixto cuando, tras una discusión de tráfico, esta persona obstruía el paso de los vehículos con una bicicleta, por lo que fue recriminado por un conductor. A consecuencia de esta discusión, el agresor no dudó en dirigirse hacia el automóvil, sacar una navaja que portaba en una riñonera y clavársela en el costado derecho a la persona que ocupaba el asiento del acompañante, causándole una herida inciso contusa por la que fue atendido en el hospital. El presunto autor fue localizado días después por dos policías nacionales. El detenido cuenta con antecedentes policiales y va a ser puesto a disposición de la autoridad judicial próximamente. Con motivo del Día Internacional de la Juventud que se celebra hoy, el Consejo de la Juventud de Ceuta ha organizado un fin de semana acuático con actividades de kayak y paddle surf, a las que pueden apuntarse cualquier persona mayor de 14 años. Será del 14 al 16 de agosto en horario de mañana, tarde y noche. Entre todas las actividades se mantendrán las medidas sanitarias pertinentes. Por otro lado, hoy, 12 de agosto, el Consejo de la Juventud lanza una campaña conjunta con el resto de consejos de España, en la que solicitan al Gobierno, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general que no se criminalice a las personas jóvenes por el aumento de casos de coronavirus. Una campaña visible en las redes sociales de los distintos consejos. Pues precisamente el consejero de Sanidad se ha referido a este asunto. Asegura Javier Guerrero que no se criminalizara a la juventud, pero que hace falta una labor de pedagogía importante y anima al Consejo de la Juventud a que se una a esta causa. La juventud, lógicamente, a veces los padres somos los que tenemos que realizar esa labor pedagógica y esa labor de sensatez. A veces nos equivocamos y no realizamos lo que nos debería o lo que nos gustaría. A veces no realizamos el decir, llevas la mascarilla cuando sales de casa, póntela, protégete. No, a veces no lo hacemos. Entonces, quizás también nosotros como padres a lo mejor podemos tener un poquito de esa culpa, de esa falta de responsabilidad hacia nuestros hijos. Lo que ocurre es que los jóvenes, muchos de ellos, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar es distinta completamente y evidentemente no van a tener la coherencia. Hay muchos que la tienen, pero hay otros que no. Y a las pruebas me remito. Es decir, no criminalizamos, pero si buscamos a los grupos, los grupos que menos utilizan las mascarillas son los jóvenes. Los grupos que menos guardan el distanciamiento social son los jóvenes. El grupo que hacen los botellones son los jóvenes. El grupo que hace el ocio nocturno, siempre y cuando sean mayores de edad, son los jóvenes. Es decir, los grupos problemáticos que nos están diciendo en las playas son los jóvenes. Entonces, yo no criminalizo, solamente me remito a lo que hay. Entonces, verdaderamente, nuestra misión, nuestra pedagogía, nuestra actuación, dirigida a los jóvenes es intentar inculcarles que ellos no son superhéroes, que no están inmunes, que no están inmunes, que ellos también deben colaborar a que esta ciudad esté como esté, portando sus mascarillas y haciendo las cosas razonablemente. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Nosotros no criminalizamos. Y como ya les hemos contado, hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud y la Casa de la Juventud ha decidido conmemorarlo con la segunda parte de la ruta senderista. Ayer fue la primera destinada a conocer la historia de la ciudad autónoma de Ceuta. Hoy, 12 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud. Por ello, nos hemos acercado a la Casa de la Juventud, que lo celebra con una ruta senderista. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, que busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad para solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día. La Casa de la Juventud de Ceuta lo ha celebrado con una ruta senderista para poder mantener la distancia de seguridad y disfrutar del aire libre. En este día, lo único que todas las autonomías intentan es darle visibilidad al colectivo, haciendo una actividad que creemos que a ellos les puede gustar. Pensando en la situación que estamos con el COVID-19, se pensó que una marcha senderista al aire libre podía ser algo que podía gustar a los chicos jóvenes y la hemos dividido en dos días. Ayer, día 11 y hoy, que es el Día Internacional. La marcha al aire libre dura aproximadamente una hora y media. Salió de la Plaza de la Constitución a las 9 horas con 30 participantes que recorrieron la ciudad desde Benzú para conocer la historia de Ceuta. Nos hemos apuntado para conocer mejor esta ruta y conocer mejor la ciudad como era antiguamente y todos los aspectos. Bueno, como ha dicho mi compañero, somos corresponsales juveniles. Esta actividad salió por iniciativa de la Casa de la Juventud, por el Día Internacional de la Juventud, que ha sido hoy. Y bueno, conocer un poco más nuestra ciudad de Ceuta, su patrimonio y su historia, como nos está contando Gaby. Los más jóvenes disfrutaron de la ruta y de la experiencia de conocer más sobre su ciudad. Sí, de momento está pareciendo muy interesante y a mí me entretiene. Me interesa saber lo que era mi ciudad antes. Y precisamente con el día que se homenajea hoy, los jóvenes de comisiones obreras han difundido un vídeo en el que sus responsables se emplazan a los poderes públicos a trabajar para hacer posible un futuro esperanzador para nuestra sociedad. La escasez de ofertas de empleo, el empobrecimiento dentro de las administraciones públicas y la inexistencia de tejido industrial condena a miles de jóvenes a abandonar la ciudad o, como mucho, a malvivir toda su vida como usuarios de los servicios sociales. La falta de iniciativa gubernamental no afecta solamente a lo económico o al empleo. La escasez de recursos educativos y la falta de planteamiento y estrategias basadas en la realidad ceutí provoca obtener los peores resultados educativos de todo el territorio nacional. Por ello, desde Jóvenes de Comisión Obrera queremos plantear las siguientes propuestas. Por ejemplo, un plan de empleo juvenil basado entre los 20 y 35 años para jóvenes sin experiencia, más un planteamiento mixto, formativo y laboral con desempeño especial a gestiones. Ejecutar un 120% de la tasa de reposición en la administración pública local cada año. También, adquirir locales públicos y poner a disposición de los jóvenes y las jóvenes para la implantación de nuevos negocios. Impulsar desde las dos administraciones públicas la introducción legislativa del plus de residencia para todos y todas los trabajadores ceutíes. También queremos introducir las licitaciones públicas y el condicionante de la contratación de al menos el 75% de personas de Ceuta. Y por su parte, Cruz Roja quiere reconocer y agradecer el compromiso de miles de jóvenes que forman parte del voluntariado en todo el territorio para ayudar a las personas más vulnerables a través del plan Cruz Roja Responde. Y también destacar la importancia de la implicación de toda la población, especialmente de la joven, para frenar la pandemia de la COVID-19. Hoy es el Día Internacional de la Juventud y Cruz Roja quiere agradecer el compromiso de miles de jóvenes que forman parte del plan Cruz Roja Responde. El 37% del voluntariado a nivel nacional tiene menos de 30 años. En Ceuta, el 46 del total del voluntariado, 1.540 personas, tiene también menos de esta edad. 140 voluntarios y voluntarias en Cruz Roja Ceuta pertenecen al área de juventud. Más de 57.000 personas han participado ya en el voluntariado de Responde, en Ceuta, 340 frente a la COVID-19. Los nuevos rebrotes han llevado a Cruz Roja a volver a poner en marcha medidas de emergencia humanitaria propia de los primeros meses de la pandemia, como la apertura de recursos residenciales para personas positivas o en cuarentena, la creación de espacios para la realización de pruebas PCR, el reparto de alimentos a domicilio o el lanzamiento de campañas de concienciación. Entre las iniciativas más destacadas está el proyecto de promoción del éxito escolar, un apoyo realizado por el voluntariado de forma telemática con más de 8.500 familias. También se ha repartido material escolar, tablets y tarjetas de conexión a Internet. Además, durante la época estival, Cruz Roja Juventud está llevando a cabo más de 70 campamentos urbanos en todo el territorio que permiten educar en valores y aliviar la situación de las familias más vulnerables. Cruz Roja Juventud cumple este año el 50 aniversario desde su fundación en el año 1970. Atendió en el año 2019 a más de 700.000 niños, adolescentes y jóvenes en todo el territorio con el apoyo de más de 15.000 personas voluntarias. Y ya en el bloque deportivo, el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano, ha dicho que espera que las competiciones de la temporada del año 2020-2021 puedan ponerse en marcha en octubre. En declaraciones a Canal Subradio, Lozano ha asegurado que tanto la Real Federación Española de Fútbol como la Andaluza están trabajando con las instituciones para poder aprobar los diferentes protocolos en el menor tiempo posible. Lozano ha señalado que la idea es comenzar más o menos en las mismas fechas previstas, aunque hay que considerar que hay dos tipos de fútbol, el territorial y el nacional. Así apuntaba que a nivel nacional sí han reunido las diferentes federaciones deportivas para sacar adelante protocolos de actuación comunes, lo que no ha ocurrido a nivel territorial andaluz. De esta forma, y si no hay rebrotes, prevé que la temporada comience en octubre. Y mientras sigue sin haber un pronunciamiento concreto sobre el inicio de las competiciones. Durante las jornadas telemáticas celebradas entre el lunes y el martes, han quedado constituidas las primeras reuniones de los órganos ejecutivos y directivos del Comité Profesionalizado de Primera División y de Segunda División Masculina y de Primera División Femenina de Fútbol Sala, según ha informado la Real Federación Española de Fútbol. Y conocemos ahora el tiempo para los próximos dos días. Atentos. Mañana jueves amaneceremos con cielo soleado y despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 30 de máxima. Vientos de poniente ocasionalmente fuertes. Y respecto al viernes, cielo igualmente despejado y soleado seguirán soplando vientos de poniente e irá disminuyendo a lo largo de toda la jornada. Temperaturas que se mantendrán entre los 22 grados de mínima y los 29 de máxima. Y la farmacia de guardia para la noche de hoy es Puya, en calle Teniente Coronel Gautier, número 12. Y el número agraciado de la Cruz Roja en el día de hoy ha recaído en el 488-488. Y les proponemos ahora un plan diferente y con encanto. Esta noche pueden ver las Perseidas desde el Monte Hacho o García Aldave y ver la fantástica lluvia de estrellas fugaces. Se acuden, mantengan la distancia de seguridad y disfruten al aire libre del espectáculo que nos brinda la astronomía. Las Perseidas son meteoros procedentes de la constelación de Perseo y son conocidas popularmente como Lágrimas de San Lorenzo. Y desde hoy ya están a la venta las entradas para el 49 Festival Flamenco de Ceuta que tendrá lugar el 26 de septiembre a las 9 de la noche en el Teatro Auditorio del Rebellín con la participación de Rosario La Tremendita y de Estrella Morente. La venta se realiza tanto en la taquilla como online en la página web www.ceuta.es a un precio de 12 euros en el patio de butacas y 10 euros en el palco así como 8 para cientos de visibilidad reducida. La Consejería ha dispuesto unas normas para la venta de entradas y el acceso al teatro debido a la COVID-19. Sepan que al acceder al teatro se realizará un control de temperatura, habrá gel en los puntos de entrada y será obligatorio el uso de mascarillas así como mantener la distancia de seguridad. Con una actuación de Rosario La Tremendita les dejamos y como siempre les decimos muchísimas gracias por acompañarnos un día más y por estar ahí. Muy buenas noches y hasta mañana. Que disfruten. Con una actuación de Rosario La Tremendita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!